Si yo pudiera tener de nuevo tu querer Que feliz yo sería de nuevo otra vez Como cuesta cada día vivir sin tu amor Parece castigado mi pobre corazón Mi vida es un otoño, vuelve pronto por favor Necesito tu cariño, necesito tu calor Vuelve pronto, vuelve, vuelve vida mía Y deja que el amor decida todavía Sueño tan intenso, no quisiera despertar Solo le pido a Dios que se haga realidad Con la noche cuando pienso y al amanecer Yo te sueño distante, te siento volver No sé cómo esperar y me mata la ansiedad Ya no me queda duda, sos mi felicidad Vuelve pronto, vuelve, vuelve vida mía Y deja que el amor decida todavía